El Instituto de Tránsito de Boyacá lanzó la estrategia Soy Promotor de la Cultura Vial en Boyacá dentro de la campaña Por Vía Suyita, donde se contó con líderes de empresas de transporte público y privado. Esta convocatoria es precisamente para trabajar por uno de los afanes más loables de los seres humanos y de cualquier profesión y de cualquier sector de la economía como lo es, salvar vidas. Estamos empeñados en eso. Por eso hoy se encuentran acá representantes de las principales empresas de transporte de pasajeros, de taxis, de transporte de carga pesada. La estrategia busca concientizar a los conductores en este fin de año y así disminuir el índice de accidentalidad en las vías de Boyacá. En diciembre, en estos meses festivos de descanso, las familias pongan sobre la mesa el tema de la seguridad vial, reflexionen acerca de las muertes y de la accidentalidad de los lesionados que dejan los accidentes de tránsito y de esa manera podamos generar una conciencia en la sociedad desde lo individual hacia lo colectivo. El departamento de Boyacá se perfila como uno de los más turísticos del país.